y poniéndote señor esta disposición en tus manos que seas tú orientando como decía un discípulo en la biblia que si yo llegaba a esos lugares donde había mucha riqueza y no estaba tu presencia pero si estás tú déjame porque sé que a donde tú estás lo tenemos hoy iniciamos una ruta señor y que sea transformando los corazones que está poniéndole sentir al pueblo cartagenero de que ya basta de salir a la calle a buscar y que se den cuenta cómo están sumergiendo de pronto por ignorancia por no saber exactamente están sumergiendo a la ciudad y le están dando los estados de poder y de mando a aquellas personas que lo que hacen es atribillar más al pueblo cartagenero hoy en día vemos dirigentes involucrados en temas diferentes a lo que fue diseñado la política en que dios nos ayude y nos guíe para hacer este proceso de vida bendice cada familia de los que aquí están multiplica señores a hacer como querer y que cada familia le está a una cartagena la gente donde vaya asesinado donde cambies el odio por el amor porque el amor cubre multitud de error dios bendiga y la gracia de dios reposentado amén el próximo presidente del barrio los caracoles que por eso nos llevó a ser líder comunal por la impotencia con el santiago de ver que había muchos funcionarios de los caracoles que por eso nos llevó a ser líder comunal por la impotencia de los caracoles que no cumplían su labor y desde el inicio nos pusimos con esta tarea haciendo la mejora nuestra comunidad y partimos de la parte de inseguridad que tenía nuestra comunidad de estos atragos y robos desde por ahí nos venimos agarrando y quedando de una mejor comunidad como se dan cuenta trabajamos con los parques de los parques también trabajamos porque es un parque un barrio sin parques y los niños se pierden en ocio y en la vacanza y lo construimos con nuestras propias manos sin necesidad de entidades sino con la misma comunidad con los comerciantes trabajándole duro para hacerle la mejora a los parques que tenemos hoy en día y les podemos decir la dicha que en estos momentos el único parque que han colaborado como el parque de sufrirazo si pueden ver el mes pasado de pasada tuvimos hicimos presencia hablando de eso y no me quiero ver sino que hubo un comentario que dijeron que es el único las únicas letras que han festejado yo digo y yo creo que la que tiene más valor era de los caracoles porque nadie no hubo funcionario público no hubo ayudas solamente nosotros con la gente de los comerciantes la gente de la comunidad fue que le dio el valor hicimos esas letras los caracoles y me siento orgulloso de hacerlo de hacerla realizarla porque sabemos que esta comunidad la podíamos sacar hacia adelante entonces la verdad que tenemos y le digo que le sacamos la carretera la sesenta y dosa la sacamos también nosotros un esfuerzo trabajado eso fue la gracia de dios de tanto insistir porque no teníamos todo lo que pasaba por la administración no no se burlaba porque llegamos en reuniones no digamos nada en estos momentos también tenemos el proyecto de campo de software para decir que bastante nos ha tocado trabajar en este proyecto y tenemos la convicción que así si lo hemos hecho con los cuerpos llamados y tal vez ahora teniendo un edil de la localidad que sabe para que es ola para que sólo los recursos los recursos para hacerlo bien y que no lo hemos hecho con la comunidad muchas gracias muchas gracias y y y y y Amén.